Ricardo Oredia P.J. 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 P.J Lo siento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, lo siento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, lo siento, pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 lento Mami, que eres una chula Curo de mula Mami, que eres una chula Culo de mula, mami tú eres una chula Culo de mula, mami tú eres una chula Culo de mula, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 pa' arriba, pa' abajo ¡Suscríbete al canal!